Hola a todos, espero que se encuentren bien y bienvenidos al mundo del espectáculo y a Cosmo Novelas TV. Gracias por ver uno más de mis videos. El nuevo reality de Televisa, ¿Quién es la máscara? tendrá siete temporadas más y ya se firmaron los contratos. Televisa firmó contrato para aquel programa ¿Quién es la máscara? que después de gran éxito de su primera temporada y que arrasó en audiencia, esperan que lo siga haciendo por siete entregas más. El programa de televisión ¿Quién es la máscara? terminó su primera temporada dejando como ganador a Cama León Bad Heer Derbez y debido a los buenos resultados se tomó la decisión de firmar para siete temporadas más. La televisora quiere asegurarse de ser el canal más visto por la audiencia por lo que aprovechará la gran aceptación del programa para continuar con más temporadas. 14 semanas fueron las que tuvo la primera temporada por lo que se prevé que las siete temporadas tengan un total de noventa y ocho semanas más. En el programa Venga la Alegría aseguraron que Televisa ya firmó los contratos para las siguientes temporadas del exitoso reality. El productor Miguel Ángel Fox continuará haciéndolo en las siguientes entregas debido al buen rating del programa razón suficiente para no dejar ir a la mina de oro de Televisa. La primera temporada de ¿Quién es la máscara? tuvo como ganador al personaje llamado Cama León. El artista que se encontraba debajo de la botarga era el hijo de Eugenio Derbez Bad Heer Derbez. En segundo lugar quedó Lechuza, un personaje que había enamorado a toda la audiencia con su especial voz y maravillosas presentaciones. La cantante Patricia Manterola era la encargada de darle vida a el personaje. Existía una riña en Twitter por saber quién era la mujer detrás de Lechuza. Las apuestas se encontraban entre Lucero y Patty Manterola, pero la gran sorpresa llegó al descubrir que era la intérprete del famoso tema que el ritmo no pare. El tercer lugar fue para Zebra, personaje interpretado por Mario Bautista. Quizá este personaje y el de Cama León fueron los que más rápido identificaron los internautas. Omar Chaparro estuvo encargado de la conducción del programa junto a Natalia Tellez. En el programa se encontraba un panel de investigadores conformado por dos actores y dos cantantes, Adrián Uribe, Consuelo Duval, Yuri y Carlos Rivera. La segunda temporada del reality tiene previsto estrenarse a principios del 2020 para seguir cautivando a los televidentes. Bueno, no olvides suscribirte a mi canal, encender la campanita para que puedas recibir las notificaciones de mis nuevos vídeos y no te olvides de regalarme un like. Gracias.